Hola amigos, saludos cordiales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Normalmente los electricistas y aficionados en algunas ocasiones conectamos y desconectamos algunos aparatos electrónicos con bastante frecuencia. Son aparatos, por ejemplo, aquí tenemos una bocina de alarma que podría servir para un técnico de alarma, por ejemplo, o cualquier otro tipo de aparato electrónico que usemos con frecuencia. Y siempre corremos el riesgo de poder conectar la polaridad al contrario, con lo cual el aparato se pueda estropear. En este vídeo vamos a ver dos formas muy fáciles para evitar que un cambio de polaridad nos pueda quemar el aparato. Aquí tenemos una bocina de alarma que funciona de 12 a 24 voltios en corriente continua, polo positivo y polo negativo. lo más normal es usar cable rojo y negro. Pero para el caso que no lo tuviéramos, aunque yo aquí sí lo tengo, pero para dificultar un poco más el hecho de tener cuidado a la hora de conectar con su polaridad correcta. Entonces, utilizo marrón como positivo y azul como negativo. Aquí tenemos el esquema positivo de la bocina y negativo de la bocina. Lógicamente aquí tendríamos que alimentar con positivo y aquí con negativo. Pero si conectamos al revés y el aparato es un aparato electrónico sin protección, lo más normal es que se pueda estropear. Vamos a ver el funcionamiento. Vamos a poner 14 voltios, por ejemplo, positivo y negativo. Pero si conectamos al revés, puede quemarse. Entonces, tenemos dos soluciones para evitar que cuando se realice un cambio, cambio de polaridad, el aparato se pueda averiguar. Aquí vemos cuál sería una de las soluciones. Si aquí debe ir positivo, pero ponemos negativo y aquí donde debe ir negativo ponemos positivo, aquí tenemos un diodo que impide que la corriente circule hacia este sentido. O sea, la corriente no puede pasar puesto que está aquí el diodo que es la barrera de la corriente. Entonces, lo que puede ocurrir es que el aparato no funcione, pero al no entrar la corriente positiva hacia este polo o hacia esta conexión, pues no va a ocurrir ningún defecto en lo que es el dispositivo. A continuación, lo vemos, colocamos el diodo que puede ser cualquier diodo, lo conectamos en el polo negativo, en el negativo, cualquier tipo de diodo rectificador me refería, pero siempre que supere la intensidad del aparato. Claro está, puesto que la corriente va a circular por el diodo. Normalmente este aparato consume del orden de los 40.000 amperios y este diodo es el 1N4004 de 1 amperio. Colocamos aquí el diodo. Colocamos aquí el diodo. Colocamos aquí el diodo y aquí soldamos en el cántodo. Este sería el positivo y este sería el polo negativo del diodo. Colocamos aquí el 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 diodo. que la corriente alimente el dispositivo montamos y ponemos el dispositivo en marcha positivo con positivo y negativo con negativo funciona bien pero si cambiamos la polaridad lógicamente no va a funcionar pero el aparato no ha sufrido daño ninguno eso sí es importante debemos de tener en cuenta que el diodo nos provoca una caída de tensión de 0,6 voltios aproximadamente y aquí vemos la segunda solución colocamos un puente de diodos o puente rectificador aquí veis que entra el polo positivo para acá no puede circular puesto que está la barrera y va a circular hacia el polo positivo el polo negativo vuelve por aquí y vuelve por aquí hacia el polo negativo si alimentamos el positivo por el cable contrario pues va a subir la corriente para allá tiene una barrera y va a subir por aquí con lo cual también va a coincidir con el polo positivo del dispositivo electrónico o sea tanto conectemos positivo o negativo en un lado o en el otro siempre el aparato va a funcionar puesto que el puente de diodos va a direccionar la corriente correctamente hacia el dispositivo aquí vemos que he quitado el diodo y he fijado los cables cada uno en su lugar correspondiente negativo azul y positivo marrón aquí tenemos los dos cables con las puntas estañadas y aquí están también los dos cables de entrada con las puntas estañadas y el puente de dios o puente rectificador lo colocamos aquí con silicona caliente y aquí quedaría colocado aquí tenemos el puente de diodos o puente rectificador este es el polo negativo y este es el polo positivo y los dos del centro son las dos entradas aquí soldamos el polo positivo aquí el polo negativo por lo positivo o lo negativo y aquí soldamos las entradas el orden no tiene importancia que lo que y ya tenemos realizadas las cuatro conexiones ponemos silicona caliente y el circuito está completo ya tenemos la bocina montada y vamos a realizar la prueba si debemos de tener en cuenta que con el puente de diodos tenemos una caída de tensión de 1,2 voltios aproximadamente pero que en la mayoría de los casos no va a afectar al funcionamiento del circuito probamos y si cambiamos la polaridad y ya tenemos la polaridad habéis visto como con esta segunda opción no nos es necesario siquiera de cambiar de cable puesto que siempre va a funcionar aunque ponga la polaridad en cualquier orden hemos visto soluciones fáciles para problemas difíciles espero que les haya gustado el vídeo y como siempre gracias por vuestra atención gracias por ver el vídeo losPECES